Para los nuevos usuarios de automóvil o las personas que aún no están enteradas, es importante saber que la verificación vehicular en Aguascalientes es un proceso obligatorio para vehículos particulares y algunos de carga, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente. Este trámite aplica para vehículos con tarjeta de circulación clase automóvil y clase camión, así como para aquellos destinados al servicio mercantil con menos de 3.5 toneladas de peso bruto que utilizan gas natural como combustible. El servicio, que se realiza una vez al año, incluye la obtención de un certificado de baja emisión que confirma que el automóvil cumple con los límites de contaminación establecidos en las normas oficiales mexicanas. La verificación debe realizarse según el último dígito de la placa del vehículo. Si tu placa tiene terminación 1, verificas en enero, si es 2, en febrero, si es 3, en marzo y así sucesivamente hasta octubre con terminación cero. Los propietarios pueden acudir a cualquiera de los 30 centros de verificación vehicular en el estado, con un costo de 385 para autos de gasolina o gas y 520 para vehículos de ignición a diésel. Es importante respetar el calendario, ya que realizar la verificación fuera del periodo asignado genera una multa por extemporaneidad. No cumplir con esta obligación a tiempo puede resultar costoso para los propietarios. La multa varía dependiendo del número de días de atraso, lo que significa que cuanto más tiempo se demore en cumplir, mayor será el monto a pagar. Retrasarse en la verificación también implica el riesgo de sanciones adicionales si el vehículo circula sin el certificado requerido. Para facilitar el trámite, el gobierno estatal ha distribuido los centros de verificación estratégicamente en diversas ubicaciones. Se recomienda agendar la cita con anticipación, sobre todo en los meses donde la demanda aumenta para evitar contratiempos y posibles sanciones. La verificación no solo es un requisito legal, sino también una contribución directa al cuidado del medio ambiente. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.